Bienvenida a familia de Hogar y Pan, el día de hoy les voy a enseñar a preparar un pan sofisticado con el que vas a quedar muy bien con todos tus invitados, las carteras de almendra, espero que las disfruten. Gracias por ver el video. 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 Y los panes. Para más recetas. Recuerda visitar. traipan.com. www.com.mx Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.